Soy un gran pringado tíos, en serio me parece que es la mejor forma para definirme y es que en el día de ayer hice un directo en el que tenía un único objetivo, el objetivo era conseguir este Mercedes 500E, lo cierto es que cumplimos ese objetivo satisfactoriamente, aquí estáis viendo el Mercedes, sin embargo durante esas dos horas de streaming también estuve pilotando el Ascari KZ1R, también le di caña a la nueva Volkswagen, estuve conduciendo algunos coches DLC que todavía no tenía y que el tío Forza me dio acceso a ellos, pero amigos me temo que llegó el momento cúspide del streaming, el momento que todos estábamos esperando, estaba feliz, estaba contento, ilusionado, con ganas de vivir incluso, y vamos a probar de una vez por todas este Mercedes, 3, 2, 1, pum, Forza Horizon 5 por algún motivo que desconozco me craseó todas las aplicaciones del ordenador incluida la que me permite hacer directos, por ese mismo motivo el streaming se terminó, soy un gran pringado, me comprometí Dios a hacer un vídeo sí o también probando este coche porque son de estos coches que a mí me encantan, me hace mucha ilusión ver este tipo de modelos en Forza Horizon 5, agradezco mucho que se tenga en cuenta en pleno 2024 un coche de 1992 como es este, pero bueno, de todas formas como podéis comprobar no es un coche normal y corriente, cuando ves un clase E de este estilo te esperas que sea diésel, sin embargo este coche equipa un 5000V8 atmosférico que viene directamente del Mercedes 500, como no puede ser otra forma, evidentemente es un 5500SL, me parece que saca 322 caballos, como buen Mercedes de los 90 vais a ver cosas que están adelantadas a su época, si nos ponemos a revisar detalles algo nos sorprenderá, mira, acabo de ver que tenemos memoria en los asientos, ¿lo veis? Bueno, esto a día de hoy es común en cualquier Seat Ibiza, sin embargo en un Mercedes de los 90 ya estaba disponible, por cierto, like por el extintor, esta unidad en concreto parece que tiene muchos extras, vamos a salir a la calle para probarlo, pero antes si me permitís os voy a dar un consejo muy rápido y es que en Insta Gaming tenéis actualmente el videojuego por menos de 30€, ya sabéis que siempre recomiendo Forza Horizon 5, me parece el mejor juego de coches arcade que hay de los últimos tiempos, así que por ese precio de verdad merece la pena tíos, lo digo siempre, todas las semanas actualizan el juego con nuevos coches, sin ir más lejos este Mercedes, echadle un vistazo al link de la descripción que seguramente os va a interesar, de verdad que sí. Como buen Mercedes de la época tíos, tenemos maderita en el interior, en el salpicadero, tenemos asientos que pueden pasar 700, 800, 900 mil kilómetros, un millón de kilómetros y los asientos van a seguir en el mismo estado, pueden pasar 30 años, 40, 50 y los asientos, insisto, van a seguir en el mismo estado, pero la pregunta es, ¿qué tal se comporta a la hora de hacer una carrera? Pues mal, evidentemente mal, ¿vosotros creéis que este coche está pensado para hacer una carrera? Por mucho que equipe un V8, me parece que va a ser un coche muy, mira, 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 muy barco y a tener muy poco en cuenta para meter en circuito, tal vez si hay que meter un clase E en circuito, os diría que es el que está por encima de este, y es que AMG también le metió mano al clase E para hacer el E60, que equipaba un 6000 en vez de un 5000, pero bueno, vamos a hacer esta carrera y a ver qué tal se comporta, tras eso lo modificamos, ¿vale? Venga, vamos a ello, a ver si no se me crasea nada. Es que miradlo, tíos, vosotros veis este frontal y automáticamente decís, ah, sí, el Mercedes 10, el de mi abuelo, pero no, 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 definitivamente no estamos ante esa unidad. Por algún motivo que desconozco, Mercedes consideró que era buena idea plantarle un V8 a un clase E, y sinceramente me encanta, porque además esto es lo que lo hace único y lo que hace que tenga una historia mínimamente curiosa. Resulta que el motor V8 no entraba en el coche, así que tuvo que tirar de ingenieros para rediseñar el chasis. La movida es que los ingenieros de Mercedes estaban ocupados con el clase S, por lo tanto llamaron a Porsche y dijeron, oye, podéis rediseñar un poquitín el chasis y tal, y Porsche dijo, sí, sí, hombre, sin problema. ¡Qué cabrón! Cuenta conmigo para ello. Aparte de rediseñar el chasis, también mejoraron transmisión, suspensión y ciertos detalles. Así que tras el trabajo de Porsche, Mercedes solamente tenía que fabricar su coche. ¿Qué pasa? Que se encontraron con un problema. Voy a abrir el modo foto, no sé si voy a poder, le voy a dar, ¿eh? Sí, tíos, estoy haciendo el vídeo sin problema, ¿se me escucha? Sí parece. Es que justamente cuando abría el modo foto en el día de ayer era cuando se me craseaba todo el ordenador. Pues bueno, se encontraron con un problema a la hora de fabricar este coche y ese, como podéis comprobar, tiene las aletas ensanchadas. Este coche era tan gordo que no cabía en la línea de montaje de Mercedes. Por lo tanto, Mercedes se lo volvió a enviar a Porsche para que Porsche lo fabricara. Una vez Porsche lo montaba, lo tenía que enviar de vuelta a la fábrica de Mercedes para que Mercedes lo pintase. Y una vez estaba pintado, Mercedes lo tenía que enviar de vuelta a Porsche para que Porsche, pues, finalmente equipara el motor. ¿Qué ocurre una vez estaba totalmente montado? Pues que Porsche lo tenía que volver a enviar a Mercedes para que Mercedes diera el visto bueno y que finalmente entregara el coche al cliente. Esto hacía que pedir un Mercedes 500e tardase, pues, alrededor de 18 días. Sí, a día de hoy cualquier coche genérico que ves por la calle se monta en 3 horas, 4, 5, 6, 18 días para esto, amigos, después de tantos viajes entre Mercedes y Porsche. Así que podríamos decir que este coche es casi más Porsche que Mercedes. Cuando ves un Panamera piensas que es el primer coche de 5 plazas de Porsche y tal. No, no, no. Te estás equivocando. Es este, amigos. Definitivamente es este. Así que ahora vamos a también llevarlo a la fábrica de Explo Customs para hacerle una modificación en condiciones y, no sé, plantarlo en... ¿Qué tiene? ¿300? ¿Vendiendo caballos? No sé. ¿Más de 800? ¿Os parece bien? Esa es la magia, amigos, de Forza Horizon. Por cierto, tíos, me parece que vale la pena aclarar esto y es que a lo mejor os resulta un tanto molesto que a lo largo de todo el directo lo esté llamando 500e en vez de E500. Pero es que en la época primero iba la motorización y después iba la clase. Me parece que en el restyling del clase E ya empezaron a llamarlo E500, ¿vale? En vez de 500e. Pero bueno, de hecho ya lo estáis viendo arriba. Se llama 500e porque es la primerísima serie del clase E. Bueno, en este caso, en cuanto a piezas estéticas, tenemos este parachoques. Se le da un aire DTM incluso, ¿no? Podríamos decir. Y luego, por otro lado, tenemos el alerón genérico de Forza. Que a mí no me parece mal que haya alerones genéricos. Sin embargo, lo que me molesta un poco es que no vayan acorde con la época del coche, ¿no? Porque si fuese un alerón del montón, pero al menos fuese retro, pues creo que podríamos instalarlo para hacer una preparación así tipo de ETM. Por cierto, no tenemos nada en cuanto a conversiones, pero sí que estuvimos viendo los diferentes motores y tal. Y os puedo confirmar que podemos montarle el 6900 de un CLK GTR. Y por supuesto, como podéis imaginar, lo vamos a hacer. Por cierto, mención especial a las llantas, tíos. Me hace mucha gracia. Son las llantas que habéis todos los días en la calle cuando te encuentras uno de estos Mercedes. Y que estén diseñadas en Forza. Me mola un montón. Así que, tíos, permitidme que le meto la mano y vamos a la calle. No llega, tíos. No llega a 800 caballos. Nos tenemos que conformar únicamente con 734. Bueno, estos son los colores disponibles que no os lo he enseñado. La verdad es que hay una gama bastante interesante. Me parece que este granate luce muy bonito. Me gusta mucho este verde. No he visto nunca un clase E de este color. También lo tenemos en un rojo llamativo que no me pega nada. Pero como os digo, todo esto son los colores de fábrica. Yo me voy a decantar por esta combinación de negros. Me parece que queda guay. Además, acabo también de pintar las llantas. Que, por cierto, me he decantado por estas porque me gustan bastante. Y es que, como podéis comprobar, parece un Mercedes 190 EVO. ¿Verdad que mola? Bueno, no me habléis de 190 EVO. Es que justamente en el directo de ayer, cuando vi un 190 EVO al lado del Mercedes 500E, iba a pararme para hacer una foto que digo, wow, la miniatura de este vídeo va a quedar muy guay. Y fue cuando se me craseó todo. No quiero hablar del 190 EVO, tíos. Yo ese coche no lo conozco. Bueno, en cuanto a diseños de la comunidad, tenemos un poquito de todo, como viene siendo habitual. Entiendo que en poquito tiempo llegará algo de Monster, ¿no? Que viene siendo lo típico. Mirad esto qué bonito, tíos. Es que apetece, ¿eh? Apetece hacerle... Mira, 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 mira. Apetece hacerle una preparación así, ¿eh? Es que este coche lo pide. De hecho, este de Carcher también mola mucho. Por supuesto, este está muy cachondo. De hecho, en el día de ayer lo comentaba, ¿no? En el directo, tíos. Hacemos un taxi. Lo que pasa es que he encontrado estas llantas y a mí la idea de hacer un taxi se me ha caído, tío. Me apetece más dejarlo tal y como lo estáis viendo. Así que vamos a competir para ver qué tal funciona. Aunque antes, si os parece bien, vamos a dar una pequeña vuelta. Atentos al sonido. 6.900 de CLK GT, tío. Todo el trabajo de Porsche para que llegue Explo Customs y rediseñe una vez más el chasis para que entre casi un 7.000 de motor. Bueno, el coche es un poquito más ágil. No mucho más porque al final aquí, bueno, partimos de una base que no es especialmente buena como os podéis imaginar. Pero sí que es cierto que ahora el coche es mínimamente manejable, que antes se notaba muy barco. Da la sensación de primeras de que es un coche al que le tienes que tener respeto al menos tal y como lo tengo modificado. Y es que como veis en estas curvas está comportándose de forma bastante noble. No te la intenta liar. Pero qué pasa si yo de repente le piso a fondo en la siguiente curva. Esto está siendo oficialmente detalles. ¡Oh, oh! Y por donde nos hemos colado. Es un coche que tal y como lo tenemos modificado va a ser muy, muy divertido. Vamos a buscar una carrera y vamos a ponerlo a prueba de verdad. Aquí delante tengo una que tiene excesivas curvas. Me parece de verdad que nos lo vamos a pasar muy, muy bien. Así que a ver qué tal se comporta el coche. Es que este coche está hecho para mí, ¿eh? Como veis ya tengo incluso punto de mira para ir a por mis rivales, tío. Que siempre me choco, pues ahora incluso con una mirilla, tío. Lo siento, amigos. Chiste malo. Lo sé, lo sé, lo sé. Bueno, de todas formas, insisto que a mí sí que me mola, ¿eh? Sí que me mola que están estos coches. Soy el único al que le hace gracia. No, pero ¿por qué no han metido el revuelto? ¿Por qué no han metido el GT3 SRS? No sé qué. Amigos, ¿por qué no han metido un Volkswagen Santana? Volkswagen Santana. ¿Por qué no hay un 500E? 500E. Son coches que no piden nadie, pero cómo me los gozo, tío. Pues ala, tío. Salimos. Abuelo, va por ti. Y lo siento por el estereotipo, tíos. Pero es que no me pega otro tipo de persona conduciendo un Mercedes Clase E de los 90. Sí o sí, si alguien conduce este coche oficialmente ha de ser abuelo. Y vamos a hacer que nuestro abuelo se sienta orgulloso del nieto que tiene. Esa es la idea. Bueno, en realidad mi abuelo nunca llevó un Mercedes Clase E. Mi abuelo tenía un K11, un micro K11. Ponedme en los comentarios, de hecho, vuestro abuelo qué coche llevaba, que me da bastante curiosidad. Seguro que alguno de vosotros llevó uno de estos. Quizá el 500 no, porque es más raro, pero a lo mejor el diésel o alguno que tenga una motorización algo más pequeñita. Podría ser, podría ser. Bueno, vamos a ver qué tal funciona. Ya os digo que estas curvas estoy saliendo con muchísima calma. No hay que darle gas. Es que si le das gas te patina, en serio. Por lo que he estado probando viniendo hasta esta misión, me he dado cuenta de que el coche se ha hecho muy, muy divertido. De hecho, os digo más, me da la sensación de que podría ser un coche digno para prepararlo de drifting, en serio. ¿Veis esta horquilla? Salimos con calma y no me la juego, porque si no hay guisd. Vamos a intentar jugárnosla aquí. Mira, 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 mira. Es divertido de cojones, ¿eh? En serio, que mola mucho. Así que bueno, vamos a intentar ganar la carrera, que estamos un poco jugando contra el tío del Sierra Cosworth. No quiero, no quiero darle ni un mínimo oportunidad. Ya he jugado con sus sentimientos. Ahora voy a ir a por la victoria. He visto que detrás tenemos el Hammer. Yo lo siento, pero no voy a abrir el modo foto para hacerme una foto al lado de ese coche. Es cierto que es muy intentador, pero ayer aprendí la lección. Me la he jugado ya, habiendo el modo foto en una ocasión. No lo voy a hacer dos veces a lo largo de este vídeo. Más que nada porque a lo mejor se me corrompe la grabación y me toca grabar todo de 0xd. No me apetece nada. Así que, tíos, le lanzamos aquí el interior sin tocar ni nada, respetando el hueco, ¿eh? Muy guapo, muy guapo ese adelantamiento. Y nada, vamos a terminar la prueba ya recreándonos. Te lanzo el humo a la cara. Bueno, bueno, espérate, espérate, que yo estoy aquí vacilando y en realidad lo que estoy haciendo es atasco, tío. Quizá lo de recrearse lo dejamos para cuando no estemos dentro de una carrera, ¿vale? ¿Os parece bien? Y nada más, tíos. Aquí tenéis el vídeo que os debía, ¿vale? Sobre todo a todos los que estuvisteis en el directo de anoche, que aprovecho para deciros que os paséis por los streamings, que lo cierto es que nos lo pasamos bastante guay. O yo, de manera general, hace ya mucho tiempo que no lo paso mal en un directo. Ah, pero, Esplo, ¿ha llegado a pasarlo mal? Sí, ha habido directos que han sido como, ¿qué cojones estoy haciendo, tío? Me voy a la cama. Pero hace ya bastante que estoy en un mood que disfruto muchísimo, en serio. Así que, de verdad, creo que vale la pena que le echéis un vistazo. Tenéis el enlace también en la descripción por si queréis pasaros por ahí y comentar cualquier cosilla que, evidentemente, ya sabéis que estáis bienvenidos. Primera posición, ahora sí que sí, después de la preparación de Esplo Customs, ahora el coche corre. Antes, cuando era una preparación de Porsche, como veis, hemos quedado en tercer puesto. Ese coche era muy malo. Ahora es bueno. Nada más, tíos. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Si os ha gustado, dadle ahí un buen bebola y nos vemos en próximos gameplays. Cuidaos. Adiós.